Hola, bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy les vamos a dar a conocer el precio de venta, el costo unitario de producción y por último el costo total. En este trabajo se dará a conocer los costos de producción en las cuales abarca costos de materia prima, manos de obra directa, costos indirectos de fabricación y precio de venta. Que se determinará generalmente considerando el costo de producción y otros factores como los gastos generales, márgenes de beneficios deseados y las condiciones del mercado. Además identificaremos a cual costo pertenece cada uno de los datos establecidos en el ejercicio dado, el cual se trata de la producción de tortas dentro de la pastelería mitanda pan y pastel, con el fin de dar a conocer nuestros productos y los cálculos de los costos a las personas y en especial a los emprendedores que no tienen conocimiento de este tema, para facilitar su emprendimiento y puedan vender su producto a un precio adecuado. Preparémonos para un viaje culinario donde el aroma de la dulce vainilla llenará nuestro sentido. ¡Comencemos! En esta sección hablaremos sobre la materia prima, su clasificación, las cantidades y los precios de nuestro producto torta de vainilla. Como materia prima directa tenemos la harina, los huevos, el azúcar, la crema más cream y la esencia de vainilla. Como materia prima indirecta la leche, el agua, el esponje, el polvo de hornear, la sal, los duraznos y las pastas. Las cantidades y precios a utilizar por nuestro producto son las siguientes. 3 gramos de sal a 0,03 centavos. 167 mililitros de crema de más cream a 0,55 centavos. 183 gramos de durazno a 0,50 centavos. 20 unidades de pasas a 0,45 centavos. Y 15 gramos de esencia de vainilla a 0,05 centavos. Teniendo un precio por torta de 5,10 centavos. Una vez obtenido el precio para una torta procedemos a calcular el precio para las 400 tortas que necesitamos y que realizaremos para el mes. Y procedemos a hacer el siguiente cálculo multiplicando el precio unitario por las 400 tortas que realizaremos en el mes. Y así sucesivamente de todos los ingredientes. Obteniendo un resultado de 2,024 dólares para nuestras 400 tortas en el mes. La mano de obra directa tenemos al pastelero que por cada torta se le paga un dólar y mensualmente se le paga 400 dólares. También tenemos al repostero que por cada torta se le paga un dólar y el pago mensual es de 400 dólares. En total la suma del pago de tortas es de 2 dólares y el pago mensual es de 800 dólares. La suma de los 2 dólares más la suma de la materia prima tenemos un total de 6,46 dólares. También tenemos lo que es la mano de obra indirecta que es atención a clientes que mensualmente se le paga 390 dólares. Tenemos el marketing que mensualmente se paga 100 dólares. El total de la mano de obra indirecta se paga 490 dólares. Vamos a ver los costos indirectos de fabricación. Tenemos los costos fijos y en los costos fijos tenemos el alquiler de local que nos cuesta 400 dólares mensual. Tenemos los servicios públicos que nos cuesta 90 dólares mensual. Tenemos el horno a diésel que nos cuesta 20 dólares mensual. Y tenemos el mantenimiento de la maquinaria que nos cuesta 12 dólares con 50 centavos mensual. Que esto nos da un total de 522 dólares con 50 centavos como costos fijos. También tenemos la materia prima indirecta que tenemos la base para la torta que su precio es de 17 centavos por una unidad. Y para las 400 tortas su precio es de 40 dólares. Tenemos la caja para la torta que su precio es de 38 centavos para una unidad. Y para las 400 tortas su precio es de 152 dólares. También tenemos los detalles personalizados que su precio es de 1 dólar por torta. Y para las 400 tortas se necesita 400 dólares. Esto nos da un total de 1 dólar con 55 centavos para una torta y 592 dólares para las 400 tortas. Y para tener los costos indirectos de fabricación se suman estos tres que tenemos como materia prima indirecta 592 dólares. Mano de obra indirecta tenemos 490 dólares. Y costos fijos tenemos 522 dólares con 50 centavos. Que esto nos da un total de 1.604 dólares con 50 centavos como costos indirectos de fabricación. A continuación voy a calcular el costo unitario total, el costo de producción total, el precio de venta unitario y el precio de venta total. Para calcular el costo de producción total sumamos la materia prima directa más la mania de obra directa más los costos indirectos de fabricación. Que nos da un total de 4.428 con 50. Para calcular el costo unitario dividimos el costo total para el número de unidades producidas y nos da un total de 11.7. Para calcular el precio de venta multiplicamos el costo unitario por el 0.30. El 0.30 que es de la utilidad nos da un total de 3 y sumamos y nos da un precio de venta unitario. De 14 por cada torta y hacemos el mismo procedimiento con el precio de venta total. Lo multiplicamos por el 0.30% que viene siendo la utilidad y sumamos el costo total más la utilidad. Y nos da un precio de venta total de 5.757. Una vez terminado con la clasificación y los cálculos de la materia prima, costos indirectos, costos directos, manos de obra, etc. Daremos a conocer por último el proceso que se realizó para nuestra elaboración de la torta de vainilla. Y nos da un precio de venta total. Y nos da un precio de venta total. Hemos realizado el enlastado, ahora vamos a realizar un diseño. Hemos terminado el diseño y este es el resultado de la torta. Hemos terminado el diseño y este es el resultado de la torta.